¿Qué tal amigos de Tardes de Café? Adivinen que ya faltan muy pocos días para la gran venta nocturna de Liverpool Zelaya Este viernes y sábado de 10 a medianoche Así que ¿Qué esperan para aprovechar? Porque ya viene el 10 de mayo y hay que consentir a mamá con los mejores accesorios Las bolsas más hermosas y ¿Por qué no? Alguna prenda que a ella le encante Aquí hay para todas las edades y enfocados también en las nuevas tendencias Y los colores de temporada que esperan tienen que venir Además van a recibir un 30% de descuento en el regalo para mamá Liverpool es parte de mi vida